No me canso de hacerte poemas de amor Desahogo lo que siente mi corazón Conocerte fue preciso cuando sucedió Mi alma te esperaba, mi destino y yo Te imagino sonriente esperando mi llegada Con tus labios deseoso de quererme besar Con un verbo sencillo me has de platicar Una oración de amor será tu hablar Y cuando llegue el momento de contigo estar Se confundirá tu aliento en mi respirar Serás fuego en mi hoguera con tu forma de amar Seré un navegante en tu mar Serán míos tus momentos, serás todo mi ser Te abrigaré con mi cuerpo cuando te detener Mis manos recorrerán al milímetro tu piel Mis brazos te harán estremecer Posaré en tu piel Será mío tu sentir Sentiré con mis sentidos todo lo que hay en ti Y eres parte de mi vida Hay razón para decir que te quiero, que soy muy feliz Te imagino sonriente esperando mi llegada Con tus labios deseosos de quererme besar Con un verbo sencillo me has de platicar Una oración de amor será tu hablar Y cuando llegue el momento de contigo estar Se confundirá tu aliento en mi respirar Serás fuego en mi hoguera con tu forma de amar Seré un navegante en tu mar Serán míos tus momentos, serás todo mi ser Te abrigaré con mi cuerpo cuando te detener Mis manos recorrerán al milímetro tu piel Mis brazos te harán estremecer Posaré en tu piel Será mío tu sentir Sentiré con mis sentidos todo lo que hay en ti Y eres parte de mi vida Y eres parte de mi vida Hay razón para decir que te quiero, que soy muy feliz Posaré en tu piel Será mío tu sentir Sentiré con mis sentidos todo lo que hay en ti Y eres parte de mi vida Y eres parte de mi vida Hay razón para decir que te quiero, que soy muy feliz Y eres parte de mi vida Y eres parte de mi vida